Los audífonos suelen ser la más precisa y mejor forma de disfrutar de la música al máximo pero hay tantos entre los que escoger que para tener los que mejor se adaptan a ti y que tengan lo que busques ya sea un diseño cómodo, con una buena fidelidad de audio, que quieras unos sin alámbricos, que busques unos de buena duración de batería una potente cancelación activa de ruido o que tengan todas ellas combinadas sea como fuere, algunas marcas lo hacen mejor que otras y por ello te traemos nuestro top con lo que para nosotros son los 10 mejores audífonos de diadema de la actualidad empezando por los J-Box Luxe ANC de J-Lab no hablaremos de precios ya que estos suelen cambiar en la descripción dejaremos un enlace desde el cual podras chequear su precio actual y disponibilidad y recuerda suscribirte a nuestro canal para más videos como este tu apoyo sería de mucha ayuda dicho eso, empecemos empezando por estos audífonos de J-Lab que en lo que se refiere a audífonos con cancelación activa de ruido más concretamente a los modelos que puedes comprar por menos de 100 dólares esto es de los mejores tienen sus limitaciones en el diseño y en la autonomía pero por un precio accesible los Luxe te ofrecen un audio bastante bueno fuerte en los graves y de audio cálido y que en conjunto con la cancelación activa de ruido puedes usarlo en lugares con bastante ruido ambiental sin perder la esencia de la música sus tonos medios no son los más definidos pero siempre se pueden ajustar configurando un poco el ecualizador para que este esté más a tu gusto no es el más avanzado ni tampoco espera cancelación activa de ruido de alta gama audio espacial, sensores de monitores u otras funciones premium pero lo que te ofrecen estos audífonos es una de las mejores relaciones de calidad precio y que si no quiere gastar mucho en unos audífonos esta es una buena inversión continuamos con un modelo más avanzado en forma del Momentum 4 de Sennheiser con una autonomía excepcional de 60 horas un diseño minimalista y que cumple en cada apartado con una fidelidad de audio de gran nivel como nos tiene acostumbrados la marca y con unas funciones muy completas y bien implementadas como esa duración de 60 horas siendo establecida mientras usas Bluetooth y la función de cancelación activa de ruido pero que además de poder usarlos en modo inalámbrico con tecnología Bluetooth 5.2 que le permite conectarse a varios dispositivos simultáneamente para cambiar fácilmente entre ellos también puedes conectarlo por cables de 3.5 milímetros o por cable USB-C en su aplicación puedes ajustar el ecualizador la configuración de la cancelación activa de ruido y también tiene una función muy interesante con las denominadas zonas de sonido con la que puedes crear hasta 20 perfiles con los que ajustar la configuración del ecualizador y ruido que se activan o desactivan de manera automática cuando entras o sales de una zona determinada piensa algo como que tienes una configuración para casa o una para la oficina pero que al salir de allí el audio y la cancelación de ruido sean más potentes para aislar los ruidos del ambiente o la ciudad con unos audífonos de buena fidelidad de audio cancelación de ruido y duración de batería luego tenemos los Soundcore Space Q45 de Anker una marca que siempre saca económicos modelos de excelente calidad y que con los Q45 se coloca entre los mejores y también entre los más completos con cancelación de actividad de ruido tecnología Bluetooth tipo 5.3 un asistente digital con el que conectarte a los servicios de streaming con mayor fluidez función de apagado automático y una duración de batería de nada menos que 50 horas cuando uses la cancelación activa de ruido según estimaciones de la marca y hasta más de 60 sin ellas colocándolo entre los mejores aunque la calidad de su micrófono no es tal nivel por supuesto, todo esto no serviría a nada sino tuviera también una fidelidad de audio a la altura de la tarea y allí los Q45 ofrecen un sonido enérgico y capaz de recrear una amplia e inmersiva escena sonora y que reproduce cualquier contenido con claridad y un buen nivel de detalles su cancelación activa de ruido ajustable elimina un amplio rango de ruidos y su audio es bastante brilloso con tonos altos y bajos de bastante presencia del mismo modo los PX7S2E de Bowles Wilkins una versión actualizada de los PX7S2 ofrecen la misma experiencia pero con un audio más refinado que su antecesor con un motor de procesamiento digital actualizado para un mejor rendimiento y que entre otras cosas ahora tiene soporte para reproducir contenido de hasta 24 bits de resolución desde servicios de streaming compatibles esto los coloca como uno de los mejores en lo que a fidelidad de audio se refiere con un nivel de detalles y espacio espectacular y que ofrecen un audio versátil y dinámico gracias a lo cuidado y cálido a lo largo de todo el espectro de audio su cancelación activa de ruido sigue a un muy buen nivel su diseño sigue siendo cómodo y de un estilo elegante y también tiene una buena duración en su batería pero el principal atractivo de estos Bowles Wilkins es sin duda su excelente fidelidad de audio a continuación están los M20XBT de Audio-Técnica unos audífonos de precio más accesibles y que puedes conseguir por menos de 100 dólares en caso de que quieras unos audífonos inalámbricos de una buena fidelidad de audio como esta versión Bluetooth cuya principal carencia a día de hoy es la falta de tecnología de cancelación activa de ruido puedes esperar un diseño muy cómodo y ligero que puedes fácilmente usar por largas sesiones con una duración de su batería de alrededor de 60 horas siendo para mi gusto los mejores audífonos que puedes comprar por menos de 100 dólares con un sonido que si bien no es el más apasionante cumple con todo lo que podrías pedirle a este precio prácticamente sin fallas no tendrás los graves más profundos pero sin audio muy balanceado y detalles muy buenos con bajos niveles de distorsión ahora que si eres un usuario de Apple los Airpods Max son un par de audífonos increíbles y que se conectan fácilmente a básicamente cualquier dispositivo de la marca sea una Mac, un iPhone o hasta con el Apple TV todo esto simplificando gratamente con el iCloud su sonido por supuesto es excelente con una escena sonora amplia y graves muy profundos que le dan vigor y empuje a su sonido y que junto a una claridad de primer nivel hace que esta sea de las mejores en fidelidad de audio en su rango de precios su cancelación de ruido también es excelente están entre las mejores su diseño es bastante cómodo se ven elegantes y no son calurosos tampoco la cubierta en su mayoría está hecha en acero inoxidable para darle ese estilo único y refinado pero esto también los hace pesados no es que sean un peso incómodo porque están bien balanceados pero no serán los más cómodos para usar por largos periodos de tiempo son brutales en básicamente todo y su relativamente corta batería en comparación a otros modelos hace que si bien son perfectos para los usuarios del ecosistema de los de Cupertino no entran de lleno en territorio de los mejores por su escasa versatilidad pero como ya hemos visto la cancelación activa de ruido y la buena fidelidad de audio no tienen por qué siempre ir de la mano de una elevada etiqueta de precio y estos CH720N de Sony ofrecen una buena relación calidad-precio a un precio bastante bajo tienes con este modelo unos audífonos de compacto diseño buenos materiales y de gran acabado con una buena autonomía y que son bastante cómodos de usar esto con un audio de buena calidad y sistema de cancelación activa de ruido que está en un nivel muy alto para su precio no está al mismo nivel que los mejores y más avanzados modelos de la marca pero Sony supo recortar su precio y aún así ofrecer un modelo que no necesita tener todas las funciones de los XM de la marca para estar entre los mejores siendo estos CH720N para mi gusto los mejores que puedes comprar por alrededor de 100 dólares y abrimos ahora el podio con los HD800S de Sennheiser unos audífonos para los que quieran un audio de referencia siendo un modelo de una fidelidad de audio increíble que pueden ser considerados como diseñados para audiófilos y es que los HD800 son una verdadera pieza de ingeniería de alta gama su fidelidad de audio está fuera de cualquier esquema y pueden sonar mejor que la mayoría con una escena sonora amplia y menos plana que le permite distribuir y separar los instrumentos y efectos para un audio más inmersivo y con un cómodo duradero y robusto diseño de estilo abierto con el que sacrifican el bloqueo de ruido del ambiente y también la fuga de sonido de lo que estés escuchando con el propósito de esto de reproducir un sonido más limpio y menos encerrado eso sí estos son audífonos de cable por lo que no podrás usarlos por bluetooth con unos audífonos como estos seguro querrás comprar un buen amplificador y sacarles el máximo provecho por lo que en la descripción dejaremos un enlace a nuestro video de mejores amplificadores para audífonos pero si quieres unos cascos con una de las mejores fidelidades de audio que puedes conseguir con un sonido muy cálido buenos tonos graves y unos medios planos para que los instrumentos y las vocales sean definidas con precisión si buscas un equipo de alta fidelidad este cumple en cada apartado y bueno seguimos con uno de mis favoritos con los WH-1000XM5 de Sony un modelo aún premium pero que es mucho más accesible y que se destaca en apartados diferentes al modelo de Sennheiser estos son audífonos inalámbricos de cancelación activa de ruido con lo que consigues una muy buena fidelidad de audio en básicamente cualquier apartado y que son tan buenos como el XM4 que reemplazan de hecho los XM4 también son una buena opción si los consigues a buen precio rediseñaron el estilo para conseguir una forma digamos más aerodinámica pero que igualmente resultan bastante cómodos para usar durante largos periodos de tiempo gracias también a que son un poco más ligeros que sus predecesores y la cancelación activa de ruido ha tenido mejoras y considerando que los anteriores eran un modelo de referencia y uno de los mejores en este apartado estas mejoras llevan un paso más allá algo que ya de por sí era excelente los XM5 cuentan con nada menos que 8 micrófonos dedicados a la cancelación activa de ruido en general mientras que el anterior tenía 4 todo esto se aprecia en unos audífonos que bloquean aún mejor el ruido de fondo y las altas frecuencias incluyendo las voces humanas todo esto junto a funciones y especificaciones muy buenas como una autonomía de 30 horas un audio nítido y vivo con unos bajos potentes y una escena sonora limpia y balanceada controles táctiles y físicos con funciones inteligentes como pausar la música cuando detecta que comienzas a hablar e incluso es capaz de cambiar la configuración de ruido en función del ambiente y la actividad que estés realizando todo esto junto a una calidad de llamadas que probablemente sea la mejor de la actualidad para audífonos de este tipo donde también saca pecho de su excelente tecnología de cancelación activa de ruido unos audífonos sin duda excelentes y que estuvieron muy cerca de estar en el puesto número 1 y aún nos quedó un modelo pero antes de pasar a hablar de él repasemos un par de audífonos que si bien no llegaron a formar parte del ranking aún así deberías tener en cuenta y si has estado viendo el video hasta ahora me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal para más videos como este subimos videos nuevos todas las semanas y así seguimos y si lo que buscas son unos audífonos para estudio de diseño cerrado los DT700 Pro X de Bayer Dynamic son una muy buena apuesta y que irán muy bien con su amplia precisa y versátil escena sonora y su ligero y cómodo diseño a un precio accesible y que a pesar de ser un modelo para estudio tienen además de un excelente nivel de detalle un audio sorprendentemente armonioso y agradable por otro lado los BATES de Focal te ofrecen la mejor fidelidad de audio que puedes conseguir por bluetooth con soporte para conexiones de alta calidad tecnología de cancelación activa de ruido batería para 29 horas de uso y un cómodo diseño para largas sesiones no destacan eso si por la cancelación activa de ruido sino por lo buena que su escena sonora siendo unos audífonos de alta fidelidad y del mismo modo y debutando en el mercado de audífonos está la polivalente Sonos con sus nuevos Ace los primeros audífonos que hace la marca y que combinan un audio con un diseño refinado y cancelación activa de ruido siendo unos audífonos muy completos en general y un AS en cada apartado y así llegamos al ganador con los Quiet Comfort Ultra de Bose que son para nosotros los mejores audífonos inalámbricos que puedes comprar en la actualidad cumpliendo con creces en cada apartado como dijimos estos audífonos están bastante cerca de los XM5 de Sony pero por cuestiones de comodidad donde encuentro los Bose un poco por encima les dimos el puesto número uno y es que son realmente cómodos así mismo son tecnología de cancelación activa de ruido de las mejores si no la mejor que está en la actualidad su única pega está en la duración de su batería algo más larga que los Airpods Max que vimos hace un rato y un poco por detrás de los XM5 de Sony pero con 24 horas con la cancelación activa de ruido solo debes encontrar un momento para recargarlos del mismo modo su sonido es excelente con una escena sonora natural tonos graves profundos y con bastante presencia unos medios planos y un nivel de detalles excelente en las notas altas para que sean articuladas con mayor precisión y dándole a las vocales ese toque de viveza y vigor que necesitan algunos géneros musicales en su rango de precios pocos suenan como estos audífonos de Bose ahora si eres de los que quiere personalizar el audio de tus audífonos directamente desde la app Bose solo tiene un ecualizador de tres bandas algo no muy útil por suerte el audio está bien balanceado de fábrica esto en conjunto con esa cancelación activa de ruido estelar que es capaz de eliminar una amplia gama de ruidos ambientales siendo probablemente uno de los audífonos que consiguen eliminar la mayor cantidad de ruido ambiental hacen que puedas disfrutar de su sonido mientras vas hacia básicamente cualquier parte por todo esto y más los ultra de Bose son para nosotros los mejores audífonos que puedes comprar en la actualidad y bueno eso sería todo en el video de hoy esperamos que hayan disfrutado el video no olviden suscribirse a nuestro canal para más videos como este y decirnos en los comentarios que otros videos les gustaría ver en la descripción encontrarás enlace para cada uno de ellos y si aún tienes un par de minutos libres te invito a que veas alguno de los videos que te aparecen en pantalla espero que estén bien cuídense mucho chao chao